Si quisieras oír lo que me dijo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece del dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, ¿sí? ¿No te vengarás un día? Me digo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja. Y en tu sexo el milagro de una mano que baja, en el momento más inesperado y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte. Intento ser sincero con lo enfermo que estoy. Y entrar en el maleficio de tu cuerpo, como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Raúl Gómez Hattin. Quisiera comenzar dándole un agradecimiento a Sara Ortega, una realizadora del video que acabamos de ver. Damos una cálida bienvenida a esta tercera versión de Lo Humano a Debate, espacio organizado por la Corporación Cultural Estadilado Zuleta y con fama. Y apoyado por Confiar y el Programa Nacional de Conceptación Cultural del Ministerio de Cultura. Este foro parte de nuestra firme convicción de la necesidad de disponernos para un amistoso y sobre todo muy respetuoso debate. Abordar en comunidad y con la ciudadanía la pregunta que hoy nos convoca. ¿Sexualidad humana o sexualidades humanas? Siendo conscientes pues del apremio que vive nuestra sociedad, cuando no la humanidad, de interrogar un asunto claramente atravesado por el poder y la ideología como es el de la sexualidad humana. Dimensión esta, que se ha visto gobernada, custodiada, controlada a lo largo de nuestra historia, por homogeneizantes y tiranizantes formas de entenderla tanto para hombres como para mujeres. Así entonces, este foro de ciudad tiene la diversidad, entendiéndola como la multiplicidad de expresiones del ser humano, como protagonista en dos vías. Ser ella a la manera de un objeto sobre la cual versarán las ponencias de nuestros invitados a propósito de las formas en que puede vivenciarse la sexualidad en los seres humanos o las múltiples vías de encuentro del goce que tiene el ser humano. Pero también, ser ella la cualidad de las intervenciones que a continuación y el día de mañana atenderemos en este auditorio, tanto desde los expositores como desde el público. Posiciones compartidas, pero también discrepantes, seguramente emergerán. De allí, la necesidad de este espacio para darle lugar a la polémica y curso a los argumentos. No somos desconocedores de la dificultad que en nuestra sociedad implica una propuesta de este tipo. Y quizás sea ella la razón para la gran ausencia en este evento, de la postura que desde la biología, la naturalización del actor humano y las doctrinas religiosas, defienden una única y normal expresión de la sexualidad humana. No fueron pocos los esfuerzos realizados en pro de lograr una participación que nos brindara, de primera mano, con convicción y con argumentos dispuestos a la confrontación racional, unas palabras en las vías de estas posturas mencionadas. Esfuerzos que se materializaron en invitaciones concretas a entidades y personas pertenecientes a ellas, como la Universidad Pontificia Bolivariana, la Procuraduría General de la Nación, el Opus Dei, Televida, la Arquidiócesis de Medellín, el Centro Cultural de Fe y Cultura, columnistas de periódicos del país como El Colombiano, entre otros. Sin embargo, somos conscientes que para debatir se requiere de una formación y una práctica. No en vano, esta es nuestra tercera versión de este encuentro, cuyo objetivo principal es ese precisamente. Esperamos y trabajaremos porque sean muchas versiones más. Sin más preámbulos, hemos iniciado este encuentro de la palabra, de la diversidad, del respeto, de los argumentos y del pensamiento, en aras de la mejor comprensión del ser humano y sus posibilidades, las que le sean más enriquecedoras. A continuación, le daremos la palabra a Piedad Morales, poeta, feminista, activista del Movimiento Social de Mujeres, quien honrará a León Zuleta, pionera de las luchas por la diversidad sexual humana, y a quien está dedicado este evento. Recibamos entonces la palabra. Conversación con el amado Amador Tiene una coronita de un cuento de León Zuleta que se llama Sandra Puyana no ha muerto, comillas. Fue esta niña una anarquista entregada a la vida, una mujer que se caracterizó por su sinceridad y su dureza, viviendo en un medio que nunca la comprendió y le fue hostil, siendo repudiada socialmente por su manera de ser libre, decidida y descomplicada, cierra comillas. Querido Benúr León, Adalberto, Zuleta y Ruiz, son ya dieciocho años y tres meses, sin esa tu risa, con toda la boca y los dientes, sin abrazarme a tu pecho, empapado de sudor, de tanto bailar o de exhalar fuego volcánico que también asomaba a tus ojos brillantes y ansiosos. Voy a procurar que la mielancolía deje que aflore tu estampa, tu figura envuelta en la capa blanca de mago duende, que sigue acompañándome a pesar del olvido amenazando con tragarse toda tu obra, la mayoría inédita y de borrar tu hacer o, en el peor de los casos, de cambiar los fundamentos de las causas que con tanta claridad y persistencia defendiste. Voy a hablar de ti desde lo que significó conocerte, desde la huella insumisa, delirante, generosa e implacable de tus palabras, recontándome la historia de la humanidad, del país, de la ciudad, haciéndome caer en cuenta de las falacias de la cultura paisa que están llamando continuamente al solapismo, al disimulo, a expresiones extremas de mojigatería y fundamentalismos. Me hiciste caer en la cuenta el porqué de Medellín, la provincia donde floreció el nadaísmo, se realizó Ancón y antes estuvieron los pánidas. Pueblo chiquito, infierno grande, siempre moviéndose a través de sus poetas, de sus artistas, siempre produciendo saber y conocimiento en un esfuerzo ético, estético y político de preservar la belleza de lo simple, la riqueza de lo cotidiano en medio de brechas que separan lo humano de la dignidad, del bienestar, de la democracia, en la cama, en la casa, en la ciudad. Después de presentirnos una eternidad, nos conocimos en junio de 1988 en un encuentro organizado por feministas de Medellín. Te sabía de oídas. Tu nombre había surgido en algunas conversación trivial en los corrigios de la juventud comunista que me tocó. Yo siempre capté un cierto aire de misterio que cargaba el ambiente de silencio, o mejor, de cosas no dichas, una mezcla de reconocimiento y miedo por lo que decías, por la forma como vivías y amabas, abiertamente, sin fronteras sexuales, emocionales o intelectuales. Amor por lo humano, enamorado de las humanas y los humanos, sin exclusiones, aunque con preferencias, por los nadie, por las insumisas y revoltosas, por el movimiento de los homosexuales, por las y los perseguidos. Y por supuesto, comprometido en cuerpo y espíritu con la defensa de los derechos humanos, civiles, políticos y gozantes de mujeres y hombres. Al momento de nuestro encuentro, llegabas de nuevo a Medellín, luego del primer exilio, huyendo de la mano asesina. No volviste porque el peligro hubiese pasado, sino porque esta tierra guardaba tus más caros amores, tus causas irrenunciables, tus laberintos afectivos y políticos. Yo hacía mi tránsito hacia el feminismo, el pacifismo y la no violencia. Había leído la cartilla ideológica y aunque empezaba a leer poesía, mi gusto y lectura eran aún parciales y sesgadas. En cuanto a la escritura, estaba en mi etapa iniciática. Escribía por ese entonces mis primeros versos, que me daba una profunda vergüenza mostrarte. Aprendí a cultivar la buena lectura, a perder el miedo a leer filósofos y poetas que estaban por fuera del recetario partidista. La literatura y el pensamiento crítico se convirtieron en los temas de nuestra conversación, en la que yo lo que hacía era escuchar atenta, alelada, asombrada, y por supuesto, mi aporte eran las preguntas de la que creía saberlo casi todo y sin embargo, tú le hablabas de temas de los que no sabía nada. Autoras y autores que escuché nombrar por primera vez en la vida. Luandrea Salomé, Foucault, Guiles de Lez, San Juan de la Cruz, Mercier Liade, Sor Juana Inés. Nunca me diste respuesta. Siempre me regalabas lecturas, artículos, películas, canciones o me contabas una historia. Cuando te conocí, trabajabas en una propuesta pedagógica para la promoción y defensa de los derechos humanos. Ya estabas un poco descreído de la causa homosexual. No hablábamos mucho sobre eso. Sin embargo, si reías cuando veías pasar alguno de tus compañeros de lucha del movimiento homosexual, del cual fuiste uno de los gestadores, con su pareja y el respectivo perrito peludo y bien comportado, tú comentabas que esa no era tu causa homosexual. en lograr encargarse. siempre quisiste estar en rebelión, siempre quisiste estar en rebelión, esgrimiendo flores, besos, baile, erotismo, argumentos, saber, conocimiento y en desobediencia, y en desobediencia, en insumisión, fisurando los autoritarismos, los guerrerismos, también dentro de cada una y cada uno en invitación amorosa y directa. Tu dulce, tolerante y respetuosa compañía me ayudó a reconocerme, mujer, ya era hija, esposa, madre, enfermera, y le robaba pedacitos a los múltiples deberes para gozármela. Por fortuna, nos tocó un tiempo en el que no trabajé laboralmente y nos pudimos gastar además algunos denarios de mis cesantías, que en ese tiempo existían, ahora toca buscar en el diccionario. A punta de tu cóctel favorito, cerveza, como pasante del ron, nos recorríamos a algunos lugares preferidos, serenata para oír boleros, conversar y reírnos, la arteria tinto y encontrada para seguir por la playa para arriba. Siempre nos despedimos a medianoche. Yo, de todas maneras, era doña Piedad, la enfermera, la mamá. Entonces, de camino al transporte público, jugábamos chupatete té en la avenida oriental. Sé que luego ibas a encontrarte con ángeles y demonios que te esperaban en el festín nocturno de los excesos. De estos me contaban sobre todo los guayabos culposos, los ojos enrojecidos y a veces el moretón en la cara. Yo supe de tus dolores vitales, de esos de los que sólo se le habla al ser más amado y en quien se confía plenamente. Por eso no haré incidencias. Recobré la inocencia, no soy ingenua y tengo memoria. En vida fuiste un ser pródigo de creación, pletórico de propuesta humanizante y humanizadora, con la pluma siempre presta para plasmar lo investigado, la reflexión, poeta, ensayista, novelista, sin embargo, tu obra está inédita hace 28 años. Ya tenía 10 años inédita cuando lograron su cometido y te arrancaron de nuestro abrazo y tu derecho al buen nombre te lo siguen negando. A veces algunos que se te quisieron sin embargo siguen creyendo que el homofóbico te mató por tu desorden, por tu promiscuidad y todas esas otras formas que tienen ciertas personas para nombrar el atreverse a ser en plenitud, sin tacañerías ni acomodos. Ah, y otros siguen diciendo que eras un irreverente. Yo siempre me fijo en la postura corporal, en el tono que adoptan para entender qué están queriendo decir cuando te siguen nombrando así. Tú fuiste y eras entero, sin parcelas, sin escondrijos e hipocresías y con un corazón pura melcocha que perdonaba al agresor más indolente. Claro que discutíamos porque fue en mi entretener contigo que fui llenando de contenido asuntos del discurso que cuando llegan a la cotidianidad, a la relación con el semejante, con los derechos humanos de esos semejantes, se encuentra con todas las justificaciones y prejuicios encubados en las relaciones humanas del día a día. Aprendí a contemplar la realidad para poder nutrir el verso, la escritura, la reflexión, aunque siempre tenías muchas argumentaciones eruditas para lo que hacías y pensabas y además sabías un montón de palabras del español antiguo y de la jerga filosófica, política y feminista, conmigo siempre lograbas hablar de ello de manera simple. Nuestras tertulias siempre eran en bares cerca de tu oficina, que a media tarde están vacíos y con la música bajita, los preferíamos para no mezclar el trabajo con el placer. Supe de tu deambular melancólico por la ciudad en busca de lugares que antes frecuentabas y de tu tristeza al encontrar solo una pared o una tienda de zapatos. Lo mismo me pasa ahora a mí cuando salgo a buscar tu recuerdo por esta mole que nos pretende tapizar la memoria de olvido. Muchas cosas han cambiado, mi querido. La temperatura ha aumentado unos cuatro o cinco grados del montón de asfalto y cemento que la cubre y conforma. La brecha social es cada vez más profunda. Imagínate eso. las violaciones de derechos humanos no paran y toman características cada vez más monstruosas en medio de la misma fachada democrática y de la democracia mejor ni te cuento. Imagínate que hubo se le homenaje y día cívico en las fechas que murieron Turbay Ayala y López Trujillo. Además, la constitución del 91 es una colcha de retazos raída y cada vez más violada, menos reconocida y aplicada. La guerra ha alcanzado las expresiones más escalonfriantes por todos los guerreros contra las gentes desarmadas con su marcado ensañamiento contra las niñas, jóvenes, mujeres y personas diversexuales. Cuando me dejaron sin ti a mansalva y con toda la impunidad era una mujer casada, con hijos, activista y con ilusión de escribir poesía. Ahora soy lesbiana, vivo en unión libre con la amada, soy feminista, pacifista, no violenta y he publicado varios libros, muchas cosas han cambiado, mi amado. Sin embargo, tú sigues apolillándote en la memoria colectiva, tus libros siguen sin ver la luz del día, privando a las generaciones para las que escribiste de tu alimento, de su alimento, de esa salida en su recta y cristalina que nos heredaste y que la desmemoria mantiene muda y en la sombra. El mejor homenaje será cuando salgas con tu prosa y tu verso a desordenar la comodidad y la desidia regándote como la verdolaga de mano en mano, de corazón en corazón. Muchas gracias. Invitamos ahora a la mesa a nuestro grupo de panelistas y al moderador del día de hoy, panel que hemos titulado La cultura y la escuela frente al cuerpo y sus placeres. Ellos son, los voy a nombrar en el orden en que tomarán la palabra, Daniela García, estudiante de la Universidad Nacional, Sandra Jaramillo, directora de proyectos de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, Manuel Bermúdez, ciudadano gay de Medellín, actual director de la emisora La Esquina Radio 101.4 FM, Ricardo Andrade, miembro de la Corporación Ceboga y rector del Colegio Bello Oriente y nos acompaña en la moderación de este panel Alejandro López, director ejecutivo de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Bueno, muy buenas noches y nuevamente la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en este evento sobre temas que son álgidos en nuestra sociedad y que propenden siempre esos debates y esas discusiones por una construcción de una sociedad más democrática, más incluyente. Asimismo, quisimos que fuera este espacio incluyente donde todas las posturas y opiniones sobre estos temas, sobre estos asuntos que no son simples reflexiones teóricas sino que en ellas se ponen en juego vidas concretas de seres humanos concretos de carne y hueso en la cotidianidad, en el día a día, en los espacios en los que habitamos, pero desafortunadamente no fue posible. Ya Diana en su presentación nos hacía alusión a eso, pero creemos también que poco a poco vamos promoviendo esa cultura del debate, un debate de respetuoso, un debate de los argumentos, desde la racionalidad que nos permita dotarnos de mayores elementos de comprensión y como decía pues de construcción de esa sociedad más democrática e incluyente. La dinámica de este espacio va a ser la siguiente, va a comenzar Daniela con su intervención, ella nos va a dar su testimonio que nos parece importante arrancar por ahí precisamente por eso de las experiencias concretas que se ponen en juego con estos temas. Después Sandra y Manuel nos harán pues cada uno por su lado una introducción, un marco de referencia desde lo teórico, desde lo que cada uno ha concebido y ha podido estudiar y pensar y cerrará Ricardo con la presentación pues ya de una experiencia concreta a nivel institucional desde lo que ha sido la vivencia en su colegio. Cada uno tiene diez minutos para su presentación en lo que les pido por favor que seamos muy muy exactos porque en aras después del tiempo hay que ser así y yo estaré aquí para recordarles. A continuación de las intervenciones de ellos abriremos los micrófonos para cuatro intervenciones por parte de ustedes de dos minutos también. Ahí también pido pues exactitud y comprensión porque retornarán tras esas intervenciones o retornará mejor la palabra a la mesa para darle entonces bien sea respuesta o discusión a lo que se plantee por parte del público. Entonces Daniela tenés la palabra diez minutos por favor. Buenas noches para todos y para todas mi nombre es Daniela mi experiencia de vida ahora desde donde me nombran es como transexual travesti o transgénero por hablar en términos que utilizan ahora para referirse a nosotras de una forma como menos excluyente o menos insultante pero siempre he sido nombrada desde lo marica lo loca o la travesti o el hombre vestido de mujer. Desde mi experiencia de vida me ha costado mucho construir la mujer que soy hoy porque siempre he tenido que luchar desde mi ser desde mi pensamiento con ideas encontradas o en contra más bien de lo que me decían que debía de ser. Mi familia el entorno social siempre decía tienes que comportarte de esta forma tienes que hacer las cosas de esta forma tienes que vestirte de esta forma incluso debes de sentir afecto hacia la persona o hacia las personas que nosotras te digamos en este caso como estaba siendo un niño tenía que sentirme atraída por las niñas eso me generaba muchos conflictos porque a mis 5 años de edad cuando me miré al espejo veía mi cuerpo no sentía una congruencia entre lo que veía en mis genitales en mi cuerpo y con lo que sentía no me sentía el chico que decía que tenía que sentirme me sentía una mujer como tal en todos los aspectos la forma de comportarme era distinta y siempre fui reprochada en mi hogar y en el entorno social en la escuela por ser esa mujer que yo decía ser y que defiendo ser siempre he sido marcada desde algo que es mi cuerpo y es porque como decía en el video ahorita no soy nombrada como mujer por tener el cuerpo de macho pero cuando hago mis reflexiones me siento bien me siento privilegiada de no tener de no tener que tener unos ovarios y una vagina para ser la mujer que siento que soy lastimosamente nuestra cultura nos ha perjudicado desde este punto que manejo del cuerpo y que tenga ovarios o no y es porque mis amigas trans hoy en día se intervienen en el cuerpo con cualquier tipo de sustancias solamente para ser tratadas como mujeres para ser nombradas desde lo femenino yo me siento satisfecha no con esto quiero decir que no quiero hacer mis intervenciones corporales también siento que las necesito como por sentir ese anexo a mi identidad que sería mi cuerpo para poder sentirme un poco tranquila aunque estoy segura que eso no va realmente a reafirmar mi seguridad de que soy una mujer simplemente es como por una comodidad porque mi pareja a mi pareja la agrede porque sale con una persona que no es ni hombre ni mujer entonces más que por una incomodidad de hecho salir a la calle me molesta cuando agreden a mi pareja por estar conmigo sabiendo que esa persona me ama a pesar según muchas personas de no ser esa mujer que la gente dice que tengo que ser mis amigas trans hoy en día ustedes las comparan conmigo porque se atreven a compararme con ella porque yo no he llegado a ese estereotipo de cuerpo 90-60-90 siliconas busto y las comparan y me dicen que por qué no he asumido ese cuerpo pero no saben que mis amigas o mis compañeras están intervenidas con sustancias que no son buenas para el cuerpo tienen en sus cuerpos aceites silicones grasas cosas que no son que son nocivas para el cuerpo pero ella es en su afán y yo las entiendo porque yo también he estado y me siento expuesta a ese tipo de situación hasta el momento no lo he hecho pero no sé en qué momento de mi vida lo llegué a hacer no lo he hecho no porque no quiera sino porque eso requiere de una condición económica con la cual en este momento no cuento y de pronto le daría un poco también la culpa aunque soy un poco insegura en el sentido de que si no estoy segura de que eso puede ser beneficioso para mí y de que antes me pueda afectar en un futuro entonces no lo he hecho es por eso pero reclamo me siento privilegiada de ser como les digo la mujer que soy hoy ahorita estoy estudiando en la Universidad Nacional me siento también privilegiada hoy en día hablar de educación y de salud de Colombia y nombrarlo como si uno como cuando uno accede y nombrar eso es sentirse privilegiada no debería ser así pero me siento privilegiada de estar allá aunque también es una lucha constante porque con los chicos que comparto son chicos mucho menores que yo y sé que en sus familias en sus hogares los han educado en la misma forma en que pretendieron educarme a mí hago la reflexión también sobre los chicos porque a ellos nos tratan como de les tratan como de poner que trabajemos en grupo pero yo les hago un ángulo en el camino a los profesores yo les digo ni yo me voy a violentar a estar con ellos ni voy a violentarlos a ellos con mi presencia primero los voy a educar para contarles quién soy yo que es una lección sí pero es una lección que viene desde mi ser desde mi sentir porque desde mi cuerpo como cada uno de ustedes nunca escogimos tener el cuerpo que tenemos quizás podemos sentirnos satisfechos o incómodos pero es el cuerpo que nos tocó es el cuerpo que me tocó simplemente en este momento lo que estoy construyendo es mi ser por dentro necesito tener claro quién soy y eso es lo que estoy haciendo porque no estoy diciendo con esto que ya terminé estoy diciendo que es una dinámica en construcción y que estoy sobre ella de la cual me siento muy contenta también mencionaría cuando hablo de lecciones y es porque la gente muy curiosamente le dice a uno si es que tú elegiste yo elegí dejar de salir lo que yo sentía más la imposición que tengo con mi cuerpo es algo que he venido tratando de manejar porque cada día me da dificultad afrontar la gente en la calle con sus insultos con sus comentarios pero tengo muy claro que soy la mujer que siento que soy entonces como no les doy el derecho a ellos a que me hagan sentir mal porque ellos desconocen esa otra parte de mí no soy mi cuerpo soy lo que estoy construyendo de mi propio ser por dentro en la universidad doy unas peleas digámoslo así aunque pienso que gracias a Dios los chicos también son un poco receptivos y también están muy enfocados a que nosotras nos ven como personas muy sexuales que siempre los queremos por el hecho de que nos sentamos atraídas por los hombres piensan que nos gustan todos los hombres y no es así podemos admirar a los hombres pero siempre también tenemos el derecho a nuestra elección de que persona es la que queramos que comparta con nosotros nuestras vidas entonces es educar a los chicos sobre eso y creo que lo estoy haciendo y creo que estoy cumpliendo con la tarea gracias 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 Daniela abraza Sandra tus 10 minutos por favor Ramiro buenas noches para ti y para los demás asistentes que hoy nos acompañan bueno también de mi parte los agradecimientos a ustedes por venir esta noche a todos y todas las invitadas que nos aceptaron y que nos han acompañado en la organización de este evento y me corresponde aportar en esta mesa y en el encuentro que tendremos hoy y que continuaremos mañana una muy breve reflexión lo que en 10 minutos podamos abordar para plantear una visión seguramente entre otras pero en todo caso una visión de la sexualidad humana que vista desde allí nos puede ayudar a entender por qué es necesario adelantar las luchas que estamos adelantando a favor de la diversidad a favor de la pluralidad a favor de la plasticidad humana y una lucha que pese a que sigue siendo minoritaria como bien lo planteaba piedad en esas bellas palabras de apertura de este evento creo que es una lucha muy necesaria muy urgente que afortunadamente va encontrando también voces y ecos y que para que pueda ser también una lucha efectiva es menester que la dotemos de una fundamentación teórica ética y política que nos ayude entonces a encontrar caminos para aclarar esta contemporaneidad que nos ha tocado en suerte vivir y en la cual la humanidad se expresa de manera muy diversa y muy amplia lo primero que quiero plantear es que la sexualidad es necesaria de ser reflexionada porque se trata de un dominio de la vida privilegiado para que en ella podamos acceder a goces a dichas a realizaciones sabemos todos también que es un escenario que puede ser un territorio de mucho malestar y de mucho desencuentro pero no solamente con respecto esta posibilidad entonces que la sexualidad nos depara con respecto al encuentro con el otro sino también y esa es otra dimensión de la sexualidad que yo quiero hoy resaltar y que conecta con lo que nos planteaba Daniela y es que la sexualidad es también un dominio para hacerse a una identidad para que esa criatura que es la humana tan carente de sentido pero al mismo tiempo tan requerida de dotarse de elementos que le den algún soporte para su existencia la sexualidad también se presenta ahí como una opción para hacerse a una identidad para construirse como ella bien decía un lugar en el mundo y una forma particular de posicionarse en él no obstante la sexualidad es uno y eso siempre hay que recordarlo en una época como la actual que nos la quiere vender como algo digamos esencial absolutizador de la vida es sin embargo solo un dominio de ella y tal vez el esfuerzo por pensarla y por establecer causas políticas que la defiendan en toda su pluralidad es también un camino para apaciguarla para dejarla en su debido lugar y para que al tenerla ahí en su justa medida nos permite entonces también dedicar muchas fuerzas de la vida a muchas otras cosas que tenemos por delante y que realizan nuestro propio ser segundo creo que es necesario y ahí es donde quisiera pues pararme para esta reflexión acudir a un saber que me parece imprescindible para reflexionar sobre el tema de la sexualidad humana y es precisamente el psicoanálisis yo creo que el aporte que nos ha hecho Freud creo que el aporte que nos ha hecho Lacan que nos hizo que nos hace Miller que nos hace la comunidad psicoanalítica en general al enseñarnos que el ser humano es un ser una criatura atravesada por el inconsciente es muy importante como fundamento para entender la sexualidad humana si decimos que los seres humanos somos criaturas del inconsciente que estamos atravesadas por él y que es a través de la presencia de ese inconsciente que se estructura nuestra subjetividad estamos hablando también de que la sexualidad humana en buena medida se define y se estructura desde ahí desde esa condición de seres del inconsciente en esa medida yo creo que es importante desmarcar la sexualidad humana de explicaciones que como en otros espacios también de la corporación lo hemos planteado quieren a través de la instintividad de los marcos de referencia y de reflexión que nos ofrecen saberes distintos como la genética o como la biología tratar de introducir de manera muy forzosa y creo yo muy equivocada la explicación de un objeto como el de la sexualidad humana a través de patrones como decía que vienen desde el mundo de la biología o de la genética o de la instintividad la sexualidad humana no se define por esos caminos no se define por esas explicaciones ni por esos discursos somos criaturas que somos producto de una hechura donde como decía estamos atravesados por el inconsciente y que eso que logramos estructurar como una subjetividad es lo que va a abrir un amplio espectro de posibilidades para desplegar sexualidades que pueden ser muy 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 diversas en esa medida la sexualidad humana no es entonces hija como digo ni de la biología ni tampoco es hija directamente de la educación por lo menos consciente que nuestros padres que nuestros maestros que nuestras escuelas o que incluso nuestro contexto social quieren ofrecernos para de cierta manera intencionar una específica forma de relacionarnos con nuestra propia sexualidad o de hacernos a una identidad sexual el ser humano no marca su sexualidad por la educación que se le impone en términos digo de una intencionalidad que el otro tenga para con nosotros no somos hijos de esa sexualidad que nuestros padres quisieran o quisieron transmitirnos somos hijos en esa medida y en ese sentido hay una tercera vía que es un poco la que nosotros hemos defendido y propuesto y que pretendemos sea el camino que nos ayude a fundamentar el tema de la sexualidad humana somos hijos de los procesos de identificación que de manera era muy temprana y en los momentos más, más, más tempranos de nuestra existencia se armaron en función de la relación que establecimos con otros seres humanos es distinto decir que somos proceso que somos hijos de procesos de identificación o procesos identitarios a decir que somos hijos de la educación que seres humanos cercanos a nosotros en los primeros momentos de nuestra vida quisieron imponernos se trata de dos caminos distintos porque los procesos de identificación son procesos que producen efectos siempre muy azarosos y todos y cada uno de los aquí presentes que hemos optado sexualmente por objetos distintos homo heteros bi o que tenemos formas del goce sexual muy distinto el goce masoquista el goce sádico el goce bollerista etc etc somos producto en esa medida de esos procesos de identificación que fueron muy azarosos tan 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 azaroso es la identificación por ejemplo que nos conduce a ser seres heterosexuales como aquel que nos ha conducido a ser seres homosexuales o lésbicos o bi es decir el proceso de identificación es igual de complejo pero es a su vez igual de azaroso y como bien decía Daniela y con eso cierro por lo menos esta primera intervención no se trata entonces de una elección consciente del sujeto sino de las marcas que su propia historia su historia subjetiva y su relación con otros seres humanos han dejado en cada uno de nosotros gracias gracias Sandra Manuel te corresponde esto ok y de ella piedad se te olvidó en esa carta que le enviaste a León contarle que además hemos logrado tener en un escenario como estos una mujer trans pensando su política y estudiando en la universidad de Antioquia eso ya es un proceso de revolución que él yo creo jamás se imaginaba perdón en la universidad en general ya eso es un loco sí porque eran putas degeneradas exhibicionistas nada universitarias ese es el loco yo también les quiero hablar un poquito desde mi anécdota yo creo que muchos ya y muchos me han escuchado entonces es a veces repetir repetir un discurso que no me canso de repetir afortunadamente y es que un día tomé la decisión de dejar de ser el marica del barrio la loca del barrio la perezosa el maniquebrado el flojo todo ese tipo de cosas que ellos decían y empezar a pensarme sujeto político marica eso es importante marica sí pero sujeto político con una voz propia con una decisión por eso arranqué exaltando el hecho de que Daniela y otras compañeras mañana vamos a tener a la otra compañería también estén formándose en la universidad y para formarme sujeto político que cuando eso no tenía las herramientas la vida me puso en el camino una cosa maravillosa y es que para poder hablar de lo humano dicen los que saben yo soy una simple loca más que nos hace humanos el lenguaje eso es lo que nos hace humanos lo que empezamos a simbolizar en el lenguaje entonces por eso lo primero era resignificar esas palabras con las que me referían en la cultura apropiármelas como mi arma para defenderme cuando yo me nombro marica les estoy quitando el arma al otro para que cuando me nombre marica me agreda y descubrí incluso una cosa muy bonita que la digo siempre como anécdota muchos de los de mi barrio popular en el barrio Santander arriba en la comuna el barrio más bravo de Medellín toda la vida cuando me decían marica y cuando me lo gritaban incluso en público no me estaban ofendiendo era la única manera de decirme te queremos te respetamos te admiramos e incluso una cosa íntima pasé muy rico contigo anoche una cosa que ahora que estamos hablando de bi de lesbianidades de homosexualidades y de transexualidades se nos olvida que hay una categoría en Medellín muy común que pocas nos referenciamos y eso son los HSH hombres que tienen sexo con hombres muy comunes en nuestra cultura yo no voy a preguntar quién porque con toda seguridad nadie lo va a reconocer pero la mayoría de los paisitas sobre todo en los barrios populares hemos comenzado nuestra sexualidad con otro hombre y no somos homosexuales hay unas características que nos hacen entonces homosexuales entonces les decía posicionarme en el discurso pero incluso empezar a construir un proceso histórico descubrirme marica implica encontrar personajes por ejemplo como León Zuleta que se hizo marica en otro escenario empezar a buscar a Foucault a personajes que han teorizado sobre el asunto de la diversidad sexual o sobre la sexualidad humana más que la diversidad sexual y empezar a generar una cosa que a muchos todavía les duele y es ser revolucionario hoy nos dicen el procurador incluso ahorita en los debates decía es que los maricas como en Grecia yo no sé de dónde se sacó esa unión acabar o están pretendiendo acabar con la cultura y entonces yo puedo pensarme ofendido por eso o como cuando me visitaba Marica en el barrio pensar tiene toda la razón la gran revolución tener hoy sentada a Daniela y mañana a Denis aquí es que le estamos diciendo a la gente esa sexualidad rancia y estúpida vertical en blanco y negro con que la cultura ha pretendido marcarnos es hora de empezar a revaluarla no para degenerarnos sino para pensar los sujetos en una dimensión diferente yo podría en las charlas lo hago pero en las charlas de cuatro horas en los talleres decirle a la gente su sexualidad se reconoce en otros escenarios por ejemplo yo podría preguntarle ¿qué le gusta a usted? entonces alguien me dice a mí me gustan las mujeres que tienen el cabello largo aquí el pecho largo aquí como para hacerle una trenza y yo podría decir gas o dar un paso atrás y decir es tu placer como sujeto humano deseante y pensante y yo no tengo ningún criterio mientras no te metas en contra de los demás a juzgarte en tu estilo particular y habría tantas sexualidades humanas como personas en un escenario como estos y como personas habitan este planeta ser revolucionario entonces implica una cosa que no me perdona ser una loca gritona Manuel ¿por qué tienes que poner el tema? ya te aceptamos ya te respetamos ya te queremos ya sos un periodista famoso te ganaste un premio en periodismo y me lo gané con maricadas que es la comunidad que lleva maricadas que no tienes soy docente en la universidad nunca me han dicho Manuel tienes que dejar de ser marica en la U porque yo tenía que decirle bueno me contrataron docente o periodista o me contrataron marica si me contrataron marica me tienen que explicar cuáles son las funciones del marica porque yo no las sé yo sé las de periodista y sé las de un profesional loca gritona para dos cosas una para aquellos que todavía no han podido entender que somos diversos en nuestra vida no los maricas los seres humanos den un paso atrás y empiezan a entenderlo incluso consigo mismo a liberarse un montón de de cosas radicales que les han puesto y dos para que muchos homosexuales lesbianas bisexuales transexuales hombres y mujeres sientan que hay otros referentes de vida yo puedo escoger ser una prostituta como trans o puedo decir ven esta támara en Venezuela hay diputadas hay pues se acaba de ganar una persona trans el premio el reconocimiento de derechos humanos en Colombia un profesor de la universidad javeriana en Bogotá es heterosexual se viste se nombra mujer pero tiene su esposa y sus hijos ¿cierto? ese tipo de cosas es lo que nos pone a pensar y hay que gritarlo y volverlo cotidiano yo no he querido ser un académico incluso me resisto muchas veces porque mi Manuel pulía el lenguaje pulía el discurso no quiero porque yo si quiero seguirle hablando a mis padres de barrio popular que sufren inmensamente porque esa cultura es allá donde más se impone donde más quieren que yo sea el machito o la hembrita tradicional que genera hijos e hijas y violencia y todo ese tipo de cosas con que los tienen amenazados sueño eso si con el derecho a la indiferencia y es que un día esto no sea tema pero no porque lo quieran esconder sino porque ya la gente por fin ha entendido que somos diversos que dejemos de nombrarnos con letras L, G, B, T, I, H, W, U no sé qué y podamos decir somos diversos sexuales en el género en la vida porque la vida es diversa termino yo creo que todavía me rindió más de la cuenta estaba asustado dice que en ese grito la gente empiece a debilar y a perder su miedo lo decía Daniel los tienen pánico a mi me da una risa porque me acuerdo cuando yo entré a la universidad además de todas maneras soy escandaloso grito entonces yo me fui con una camiseta escandalosa de un hombre mamando de otro hombre aquí para generar el debate no para escandalizar yo decía alguien tiene que preguntarme alguna cosa entonces yo aprovecho para contestarme y el escándalo permite que el otro reaccione entonces los compañeros yo me senté y a los 5 minutos todos mis compañeros estaban al otro lado del salón en la universidad de Antioquia en la universidad y yo aquí solo pero la loca es astuta y dos minutos después el profesor empezó a poner tema y yo empecé a lucirme y cuando me lucí entonces me fui sentando junto a ellos como quien dice ustedes deciden le tienen miedo al marica o aprovechan un profesional excelente que tienen aquí como compañero y yo estoy seguro que mis compañeros hoy me respetan como colega incluso lo dicen por eso me nombraron director de la emisora comunitaria el primer marica abiertamente marica que puede incluso decir en su trabajo soy marica dirigiendo una emisora en Medellín soy marica felizmente marica soy periodista marica soy docente de la universidad de Antioquia marica y la vida con eso cierro me lanzó un reto en esas cosas que planteaba incluso que era ahorita mencionando a León me lanzó un reto y es que un día mi pareja tradicional me casé fue una de las primeras parejas que se casó en Colombia una cosa simbólica 12 años las llevamos juntos decidió o no la vida le puso la circunstancia de que enamoró de otro mar en nuestra regla eso no estaba y en mi regla de macho soy el menor de 15 hombres creados por una mujer machista entonces me enseñaron a ser muy macho por eso hablo duro en mi regla de macho eran dos opciones peleo acabo con la relación o suplico para que no me abandonen porque yo soy irreemplazable pero aparece una tercería que indica que hay una coherencia en el discurso libertario y por qué mi novio no puede tener un novio por qué mi marido no hoy somos una trieja para resumirles felizmente somos una familia de tres no escondida no perversa somos felices y somos incluso aunque no queremos ser modelo envidia de muchos porque nuestro estilo de vivir además que es próspero ustedes imaginan pagar los servicios divididos por tres es una delicia claro cierro con eso entonces además de eso la felicidad hay un equilibrio ahí como no hay paridad no peleamos siempre hay un tercero de intermediario ha sido ser revolucionario de lo cotidiano y eso es lo que le pido a los que dicen a las lesbianas pero también a ustedes heterosexuales revoluciones en lo sexual no es en el escándalo piensen si al menos usted que es y pensemos en los seres humanos gracias bueno muchas gracias Manuel usted cierra esta primera ronda de intervenciones Ricardo que nos va a narrar o nos va a hablar de la historia de su colegio de Bello Oriente Bello Oriente yo partiría de parafrasear a Manuel de marcar un poco el espíritu que hemos pensado en el colegio es un asunto en el que yo soy solamente un representante porque ya es de historia yo diría yo no soy marica aún es decir uno nunca sabe y cuando uno dice uno nunca sabe es porque tiene que partir del reconocimiento de que la identidad humana como ya lo plantearon hace un instante Sandra López lo decía desde Provin es móvil no es biológica no es natural en el mismo sentido debe decirse que si la sexualidad humana no es eso que estamos diciendo como se forma o como se educa o que se piensa desde la educación teniendo en cuenta eso voy a hablarles de una propuesta educativa que pretende hacer algo una revolución pequeña podría decirse o una propuesta sencillamente en el que podamos caber todos y todas y en el que el niño o la niña se forme desde eso incluso buscando justamente Manuel que la cotidianidad se instale de tal manera que no haga escándalo que un niño se porte como una niña o al contrario ayer un niño un niño que parece con maneras de niña llegó a la rectoría y me puso una queja me dijo ¿cómo se le ocurre tener nueve años? ¿cómo se le ocurre a la profesora X maltratarme en público? yo le dije llegó con dos amiguitas más de otros nueve años y la amiguita y yo le digo ¿qué te hizo la profe? y él me dice me dijo que yo porque gustaba tanto estar con las niñas y me recomendó estar más con niños me dijo usted júntese más con niños no andan de patada con niñas y él dijo y si yo quiero estar con niñas ella tiene que respetarme tiene nueve años y la amiguita dijo sí y si él quisiera ser gay ¿por qué tienen que metérsele con eso? tiene nueve años eso es lo que se vive en el colegio todo el tiempo vamos a decir por qué y de qué manera pero otra anécdota no es tan feliz hace un poco más de dos meses defendiendo yo la propuesta del colegio una propuesta de convivencia que puede pensarse como modelo dice un rector orgulloso de su rectoría en mi colegio en cambio no en mi colegio el pelo corto sin aretas y sin maricaditas y yo me pregunto necesariamente por qué concepción de educación tenemos yo les planteo de entrada dos propuestas o una sola con dos supuestos claros la primera desde Foucault la escuela no debería ser el lugar de la disciplina no es el lugar ni de la uniformación ni de la amaestración de la sexualidad ni de las identidades y desde Freud la escuela debe ser el lugar de la interlocución del poner en lo simbólico lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra vida todo el tiempo nuestra propuesta como colegio entonces es educar o formar mejor desde la autonomía sin disciplinar por la convivencia no por la disciplina por ende sin uniforme sin campana para entrar del descanso y sin insultos al que es distinto incluso porque hay una política muy clara de no manejar eso hace más o menos cuatro o cinco años el colegio montó una propuesta que llamamos el autogobierno en la escuela y el autogobierno en la escuela plantea que ahorita les voy a mostrar tres fotos básicamente para que los diez minutos alcancen el autogobierno plantea que el colegio propende porque sean los estudiantes no importa su edad los que en grupo traten de encontrar los modos de regulación de sus propios conflictos y de su propia convivencia buscando que no sea el rol del docente y del directivo docente el que trate de llegar a castigar o a maestrar aquello que en el grupo se gesta simplemente porque es un sujeto exógeno y simplemente porque cuando uno está educado desde el mandato siempre difícilmente se vuelve alguna vez autónomo y autor regulativo creemos que la educación o que la formación debe propender porque el niño desde muy temprano empieza a ser posiblemente responsable de sus actos de sus identidades y de sus formas el asunto es que cuando desuniformamos el colegio cuando lo desuniformamos mostrarme la primera foto por favor esto es un descanso es una es un grupo que se une en el colegio vamos a hablar de varias cosas pero si ustedes miran bien el colegio unilla por la diversidad en el colegio hay afros en el colegio hay gente de origen campesino blancos monos negros con pelo rojo la diversidad absoluta que se expresa además en los nuevos en que nos vestimos entonces la primera uno de los movimientos habría que hablar más de ello pero un movimiento es desuniformar la gente porque no creemos en los uniformes se los dejamos a los militares la educación es para militarizar gente al menos no la educación que nosotros creemos la del colegio militar pues si no pero nosotros no entonces la primera lo que se genera inicialmente pues es esto una diversidad que se forma y que vive desde la diversidad de las estéticas también de las éticas creo yo e incluso desde la postura que queremos defender desde la política dame la otra foto por favor cuando eso se genera las estéticas se imponen y ustedes por ejemplo van a ver es un poco oscuro pero este es un acto público de graduación simbólica en el colegio fíjense que tenemos si ustedes miran bien tenemos un muchacho atrás hay unas jóvenes vestidas como dicen que se debe vestir uno para estar en un evento como ese pero hay otro que tiene una camiseta de punisher y se le permite pero hay además uno con el cabello largo que se le fija como metalero y se le dice que bueno que usted es metalero y hay otro con la cresta uno con la cresta que se declara punk y que además se ganó un premio a la convivencia porque siendo punk se dedicó todo un año a enseñar origami a los niños origami pero él es punk con la cresta y todo iba al colegio con la cresta y usted al colegio puede entrar con la cresta y puede defender su cresta pero se generó una consecuencia que nos gustó mucho más y generó un eco mucho más grande la tercera foto aquí tenemos tres muchachos declarados gay vestidos como les dio la gana en un 20 de julio desfilando como gays a su manera y pidiendo dentro del grito de independencia la tolerancia a su forma de vida este muchacho del centro lo llamé esta semana yo le dije veis vosotros porque me dejó muy inquieto Danis me anotó me dijo usted porque le dice Camilo si se viste como niña le dice Camila yo le dije vos sos Camilo o Camila y me dijo yo no sé no tengo idea a veces soy Camila a veces soy Camilo yo también a veces soy una cosa a veces soy otra ¿cierto? pero de muchas formas pero este muchacho el del centro el de Rosa con el cabello de esa manera fue elegido por voto popular en el colegio como personero con una votación avasallante 1200 contra 150 votos el otro muchacho sacaba sacó carteles diciendo vote por los hombres vote por mí y el colegio se pronunció y dijo no voto por el gay y recordaré el tiempo y con eso cierro solamente les voy a contar la experiencia quizá podamos hablar más en un rato cuando un niño va a la votación y le dice a otro niño yo estaba parado y viéndolos eran de preescolar o de primero no recuerdo bien le dice un niño al otro Camilo es niña o es niña cuando va a votar por él y el otro le responde Camilo es niño pero se siente niña siete años a eso supongo yo debe llevar debe llegar eso que llamamos colegio muchas gracias aplausos 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 gracias a Ricardo algunos elementos algunos puntos generales que quedan de las intervenciones valiosísimas todas que lo primero me parece que nos dejan es un compromiso un compromiso por la militancia una militancia por la diversidad que la vida sea diversa que la vida es diversa y que brille la diversidad Daniela nos plantea como las imposiciones sociales tienen consecuencias en esa en esa vida que hacemos como esos imperativos nos marcan y nos determinan hay un drama en un sentir en un vivirse en un identificarse con unas formas con unos elementos que están en contraposición con ciertas demandas sociales como no generar entonces y aquí empato con lo que Sandra nos decía espacios para unas éticas y unas políticas que le den cabida a esos a esas manifestaciones diversas de los seres humanos Sandra se pregunta bueno y por qué se hace necesaria esta lucha y nos plantea la necesidad también de reflexionar en torno al tema de la sexualidad humana interrogar esos naturalismos y esas normalizaciones que plantean una única forma de ser dejándonos tres puntos ese primero es la reflexión de la sexualidad tomando como fundamento el psicoanálisis planteándonos como seres del inconsciente donde se pone en juego la estructuración de la subjetividad y allí entonces de la sexualidad Manuel creo que lanza un grito a decirnos bueno hay que mantener vigente el discurso vigente la lucha pero también con el ánimo de buscar el derecho a la diferencia es decir que la diversidad deje de ser un tema porque está ahí excluyendo marginando y pasa a ser un asunto es decir que del que hablemos del pasado en pasado mejor ¿cierto? y finalmente esta bella experiencia pues del colegio de ello es que es un horizonte bello lo que sí es un horizonte bello es que nos propone una experiencia como la de colegio donde muestra desde la infancia que desde estos seres en formación estos sujetos en formación es posible esa convivencia creo que queda un reto interesante mucho por aprender entonces bueno ¿quiénes quieren lanzar las preguntas? 1 2 3 para que sea diversa también 4 y 5 Alejandra ahí está entonces comenzamos las conductas de pronto poco éticas obsesivas son las que preocupan y los dominios sin mirar si se es macho hembra porque es que el lenguaje tiene una connotación muy fuerte en este momento hay un ego de roles muy grande entonces es entender qué es lo que pretendes con tu carrera política si ya tienes tu formación tu libertad y la aceptación y desde el punto psicológico que es la pregunta abierta para todos mi pregunta es cómo se maneja esta conducta entonces de ego de celos de identidad de cada una de las personas para pacificarlas entre sí porque definitivamente hay una conducta y es que todos quieren mandar muchas gracias gracias Lina Natalia Arango del colectivo activista lesbiana colectivo Colombia visible esta es una reflexión para todos yo soy abogada no soy de ahora bolivariana me siento orgullosamente bolivariana pero ante todo me siento orgullosa de ser lesbiana y ante todo de hacer valer unos derechos fundamentales de diversidad no es ser lesbiana sino de diversidad de ser mestiza de ser clase media de tener una profesión y de poder expresar y desde ese punto de vista yo les hago esta reflexión ¿quién nos traza lo bueno y lo malo? la moral ¿qué es bueno y qué es malo? ¿acaso la religión? ¿acaso es el derecho? ¿acaso son unos patriarcas o unos matriarcas? yo les invito a que hagamos esa reflexión porque además ¿quién tiene esa autoridad? en virtud de qué autoridad esos sujetos hablan en nombre del derecho de la moral o de la religión gracias gracias Natalia compañero atrás buenas noches para todos los presentes mi nombre es Juan Esteban soy psicólogo en formación de la familia más que una pregunta quiero hacer de pronto una reflexión y una observación de representaciones sociales que hay hacia todo este tipo de movimientos y manifestaciones sexuales yo a Daniela le aplaudo sobremanera porque ella dice una frase que es espectacular algo así como no soy mi cuerpo sino lo que estoy construyendo es una cosa sublime casi fantástica sin embargo yo quiero ver quiero poner en el ojo de todos ustedes esas representaciones que existen afuera los significados que desde el cuerpo nosotros llevamos a nosotros si bien yo creo también que es un asunto de educación todo lo que estamos tratando acá que sucede por ejemplo cuando un grupo de personas en su libertad alimenta los imaginarios de otras personas que tal vez no tengan acceso a estos espacios y fomenten la discriminación yo estuve en algún momento en una organización pública y la verdad por ejemplo los significados que ellos traían por ejemplo de la marcha del orgullo gay era tal como decían ahí estas maricas esas locas y yo me decía si supuestamente estamos desde estos espacios y como Daniela educando que pasa entonces con lo que nosotros transmitimos no solamente representando movimientos sino cada uno de nosotros porque hay que recordar que ese yo que yo me represento como dice Daniela no saben la persona que soy yo también es una proyección y muchas veces es diferente a ese otro que está en la cabeza del otro y vale la pena uno pensarse pensándose desde el otro entonces yo creo que pensar que tipo de significado se proyectan hacia afuera también es una forma muy importante para educar vos Daniela también decías que vos de pronto no no apoyas ¿cierto? que decís que todos son promiscos todo eso yo tengo amigos hermanos homosexuales queridísimos pero también he estado en contextos compartiendo con ellos y hay que decir eso se ve y esas lecturas las hace la gente tal vez de otros contextos pero las hace y yo creo que hacen más daño unos cuantos significados que se proyectan hacia afuera que excelentes personas como Daniela que te dejan de hacer lo contrario y ahí también hay que poner mucho trabajo para hacer gracias gracias buenas noches a todos mi nombre es Freddy yo soy profesor y tengo una pregunta muy especial para el rector en el colegio de trabajo tenemos ese mismo problema solo que hay dos cosas que no hemos aprendido a resolver la primera es que es una cosa que se puede aplaudir que es necesario aplaudir el trabajo que ustedes hacen pero como se trabaja eso con los papás yo tengo un niño de tercero y pues es un niño que tiene ciertos amaneramientos entonces uno pues lo identifica y habla con ellos y en los cuentos y en las actividades uno nota muchas cosas un día llegó la mamá y me dijo profe yo no sé qué va a hacer con Camilo y me dijo ¿por qué doña María? dice se me está volviendo niña ¿yo qué voy a hacer? entonces nos pusimos a hablar cuando yo le di cuando empecé a hablarle de la diversidad y de la manera como había que empezar a aceptarlo y a reconocerlo ella se escandalizó y salió y se fue y dijo ¡ja! aquí se va a poner peor y salió y se fue un profe Andrés los nombres son reales Andrés decía Andrés decía tenía otro caso y él es de Quinto él trabaja con los de Quinto en Ciencias Sociales y me dijo una vez yo estoy muy embalado porque es que ¿yo qué voy a hacer con tanta niña en el salón? yo le dije ¿cómo así que tanta niña? y me dice no es que estos se me están volviendo muy mariquitas yo le dije Andrés usted se ha mirado en el espejo entonces le digo ¿y por qué? yo le dije es que los niños a él le dicen a veces ¿por qué leen? pues se depilan las cejas tiene un montón de 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 amaneramientos que los niños también también los leen pero no los leen con cierta naturalidad entonces le preguntan Andrés ¿usted por qué se depilan las cejas? yo no me depilo las cejas yo no me las depilo porque trata de ocultarse en ciertas ocasiones pero pero si se le sale a veces como dicen por ahí se le sale la pluma entonces cuando él dijo cuando él les dijo eso yo me quedé muy preocupada porque yo le decía Andrés ¿cómo es que vos siendo homosexual vos no sos capaz de guiar a los estudiantes de acompañarlos en ese proceso incluso una vez puso a uno de ellos en ridículo frente a los otros y lo castigó le decía no, eso no es el cogerente con eso ¿cómo trabajar eso con los profes con los papás para que se asuma una posición responsable frente a ese proceso de educación? gracias y termina entonces Alejandra lo siento yo también tengo una pregunta para Ricardo me pareció pues muy interesante la experiencia que contaba del colegio yo también coincido con él en que pues la escuela no debe ser el lugar para uniformar y eso de verdad es que todos los uniformes a los niños me parecen una cosa muy positiva la cresta el metalero etcétera me parece también absurdo pues que a los niños en la escuela por ejemplo les toca problema porque tienen el pelo largo o el herético no sé qué pero hay una cosa que me gustaría que explicaras un poco más porque no me quedó clara y de pronto no coincido en eso con lo que proponías y es cuando decías que la escuela no es un lugar para la disciplina porque yo creo que pues aparte de las interpretaciones que no puedan tener es indiscutible que un niño no se disciplina solito ¿cierto? esas son cosas que uno aprende ya cuando va creciendo y si uno no tiene a los papás o a los maestros que estén como al lado de pronto empujándolo un poquito o frenándolo donde lo tienen que frenar no en todo porque hay cosas que yo creo que no se deben coartar como las que decías ahorita en el ejemplo yo sí creo que hace mucha falta que la disciplina se la enseñen a uno y yo creo que es que no es una cosa que uno pueda como desarrollar solo bien gracias sin embargo las personas que tienen preguntas también si quieren dejarlas por escrito me parece muy importante para que no se nos pierdan porque esto es un material también valioso que queda y bueno quedan nuestros datos por seguir también quedan los datos y vamos a proseguir el debate y la discusión a través de unos foros en la página de la corporación también bueno la primera pregunta estaba muy dirigida y hay varias ahí directamente Daniela entonces propongo que repitamos el orden que empiece Daniela su intervención después retome Sandro Manuel y cierre Ricardo listo cuando yo decidí entrar a estudiar política yo no me pensé desde mi misma incluso me demoré muchos años para pensar que carrera era la que yo quería la que yo quería ejercer porque también la gente también te quiere limitar en eso yo por ejemplo a mi me decían pero porque estudias políticas eres una trans sea artista sea peluquera y yo que pena voy a ser politóloga soy diseñadora de modas soy artista y también y también puedo ser politóloga me motivó como les digo me demoré mucho para entrar a esa carrera pero porque antes de eso no era que no hubiera tenido intentos de estudiar sino que en los espacios educativos a los que llegué no había toda esa maravilla que nos está mencionando este muchacho entonces yo me sentía violentada todo el tiempo todo el tiempo yo salía a los descansos y yo decía por Dios no se cansan o sea está bien que lo hagan un solo día que te estén recriminando lo que tú eres pero por Dios todos los santos días todas las horas todos los minutos en todos los lugares yo decía es el colmo entonces eso hizo que yo desertara de las instituciones educativas en las que llegué cuando decidí estudiar política no solamente me pensé en mí pensé en todos los inconvenientes que ya había tenido y que yo quería mejorar las condiciones de vida de las personas trans no estoy diciendo que quiero ser poliutóloga por defender a las trans no pero sí quiero que nos empiecen a reconocer como ciudadanas y ciudadanos de este país porque es que se nos imponen los deberes las obligaciones pero se nos olvidan que también tenemos derechos como decía ahorita Manuel yo pienso que nosotros ahorita que nos estamos que nos reconocemos y que nos estamos autodeterminando como lo que somos desde acá es que vamos a empezar la lucha ya desde este descubrir de nosotros yo pienso que no es nuestro punto de llegar sino que es nuestro punto de partida y es decir yo te diría que vamos a a hacer una revolución porque es que yo por lo menos estoy cansada ya que me estén nombrando incluso mucha gente queda como con la duda bueno tú eres transgénero transsexual travesti yo no nombrame como Daniela como un ser humano simplemente esas cosas esos calificativos después serán obsoletos pasarán a a un segundo plano y eso es ese es el ideal que nos reconozcan es como seres humanos nada más gracias me gustaría hacer alusión a las intervenciones de Natalia y a la de Juan Esteban y es que me hacen pensar pues algo que tenemos que preguntarnos y es ¿qué es lo que nos asusta de la diversidad? yo creo que ha sido evidente que el panel de hoy gracias a pues a lo que explicaban Alejo y Diana ahora es un panel en el que hay una defensa por parte de todos los panelistas de la diversidad pero como bien decía Juan Esteban no es eso lo que ocurre puertas para afuera estamos en una ciudad donde todavía los modelos por ejemplo de la monogamia por ejemplo de la heterosexualidad por ejemplo de las familias nucleares etcétera etcétera siguen siendo modelos que se nos proponen en un sentido bastante imperativo del término y yo creo que el asunto no es que la vida se pueda hacer de cualquier manera pero sí creo que la vida tiene muchas maneras de expresarse y que lo que yo ahorita planteaba a propósito de que el aporte más importante del psicoanálisis es llevarnos a las honduras de lo más propio de la condición humana precisamente en esa dimensión que tiene que ver con la sexualidad el psicoanálisis nos ha mostrado por lo menos cinco aspectos de esa sexualidad que me parece que están en la base de una defensa de esta diversidad y que nos obligan a que nos preguntemos dónde es que está la molestia que ciertos personajes que ya hemos mencionado tienen para impedir que los seres humanos nos expresemos de manera diversa y que bien podríamos entonces preguntarnos si se trata también de la misma intolerancia que nuestra sociedad expresa cuando la diversidad en las ideas o la diversidad en el pensamiento emerge uno de los elementos por mencionarlo es que yo creo que hay una condena bastante fuerte a una dimensión como la del goce en esas miradas que intentan poner la sexualidad en unos patrones estancos Freud decía que cuando el goce se reparte entre los seres humanos de manera un poquito más democrática podemos aspirar a que las sociedades sean un poco más pacíficas y menos violentas que por ejemplo la sociedad en la que vivimos no hay una forma ahí en eso de que tengamos que inscribirnos en unos patrones preestablecidos una manera de atentar de moralizar o de impedir el goce humano como una de las dimensiones que pueden ser válidas de la existencia sin caer eso sí en esa definición que otros psicoanalistas plantean de que siempre es necesario hablar de un goce que esté regulado por ciertos límites como bien lo decía Alejandra por los límites que por ejemplo consideren el deseo de ese otro ser humano con el que entro en relación no se trata de una apuesta loca por el goce más allá de lo que el otro quiera de lo que el otro piense y de cierta manera un goce que atropelle a ese otro sino de un goce que pueda vivirse que pueda expresarse pero también un goce que esté amarrado de cierta forma a que ese goce no dañe al otro pero sin embargo reivindicar el lugar del goce como una de las posibilidades de la vida y como algo que me parece que de cierta manera una tendencia homogenizadora de la sexualidad es allí donde quiere seguirnos imponiendo una mirada muy cristiana muy cristiana de algo como la sexualidad humana bueno y otras dimensiones por ejemplo los seres humanos como bien decía ahorita alguien tenemos una relación muy plástica con los objetos de deseo que elegimos cuando en el orden por ejemplo de las ideas o del conocimiento se nos está imponiendo que todos elijamos unos objetos para el conocimiento idénticos y por qué en el plano de la sexualidad si se nos quisiera exigir todo el tiempo algo que está precisamente en contravía de lo más propio de la sexualidad humana y es que somos criaturas con una plasticidad precisamente en ese ámbito para elegir objetos para nuestro deseo sexual muy diversos o por ejemplo una dimensión como la de la subjetividad que es también fundamental en una visión que nos conecte esa relación entre la sexualidad y el deseo que hoy queríamos traer a este panel como los seres humanos nos hacemos sujetos singulares como eso nos hace particulares nos hace digamos delimitables frente a otros seres humanos y en esa medida también hay una defensa y un reconocimiento entonces desde una visión como la de la diversidad de que seamos digamos sujetos que puedan expresar precisamente esa condición de singularidad y además que nos que podamos elegir de cierta manera como decía Daniela irnos haciendo un reconocimiento de nosotros mismos y de lo que de manera más auténtica nuestro deseo va exigiéndonos que hagamos una vida en función de esas definiciones que establecemos yo aprovecho aquí este punto porque creo que con la participación mariana de Carlos Gaviria se puede abordar en esa preocupación por el tema de los derechos fundamentales en torno a la sexualidad y en torno a la diversidad como bien señalaba también Natalia y esa sociedad que está ahí afuera la construimos todos en el marco que la constitución nos da la constitución finalmente termina siendo una forma de la política de la sexualidad marca de roteros marca posibilidades marca limitaciones también y genera exclusiones o brinda también el marco para la inclusión y que finalmente tengamos una sociedad más abierta y que un lugar más amplio para todos entonces creo que la presencia de Carlos Gaviria mañana es muy importante para clarificar y para abundar en este tema que es un tema muy concreto que nos pone de cara a la construcción de políticas y finalmente pues de esa carta que nos ríe a todos que es la constitución Manuel si muy de mi estilo en eso del lenguaje aprender que nosotros tenemos una manera muy dura de tratar al otro pero también de enseñar que se llama el chiste en el chiste escondemos todo este tipo de cosas que no nos gustan pero también enseñamos cosas yo no quiero responder desde lo académico a las inquietudes sino más o menos contarles lo siguiente primero frente a las muñecas sufren los papás porque los niños les piden como regalo en navidad una muñeca pero apenas llegan a los 15 años todos quieren ver a su hijo varón con una muñeca no solo en sus formas sino estúpida manejable etcétera 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 una muñeca inflable lo bueno y lo malo también un comentario de esos de chiste y es que al maestro le pregunta al maestro que es bueno y que es malo y él dice si usted me come la mujer a mi es muy malo pero yo me le como la suya eso es muy bueno entonces es un punto de vista absolutamente que no tendría razón aquí justificar y el asunto del poder mire yo fui criado por machos y por una mujer machista entonces me enseñaron a ser macho y cuando arranqué mi discurso me llamaba movimiento gay y luego ciudadano gay hoy no me puedo bajar de la etiqueta de ciudadano gay porque es un reconocimiento político que ya le debo a mi gente a mi público por así decirlo a quienes me han seguido el carretazo pero yo ya no quisiera nombrarme gay porque a estas alturas de la vida una etiqueta exclusiva política excluye a los demás además cuando eso yo hablaba de gay y recogía a las lesbianas recogía a los trans recogía a los bisexuales y hoy ya tengo una persona al lado como Daniela que me dice un momentico eso usted no tiene por qué hablar en nombre mío porque usted no es trans nunca se ha pensado trans usted es gay o es hombre homosexual incluso hombre homosexual masculino quisiera tener más plumas y quiero tocarlo de las plumas ojalá no hubieran dejado mis hermanos machos desarrollar más plumas hubiese sido mucho más feliz las plumas heterosexuales compañero por allá que fue el comentario o sea que rico que todos fueran como Daniela bellas estudiosas decentes bien vestiditas respetuosas de lo social pero cuántas veces se han cuestionado ustedes sus plumas heterosexuales cuántas veces se rascan las huevas delante de todas las mujeres compañeros cuántas veces cuando la mujer se subía al bus usted se siente autorizado a mirarle las tetas porque ni siquiera los senos a mirarla entre las piernas a mandarle mensajes directos esas son plumas suyas de heterosexual pero se las celebra hace usted el macho hueón puta si un marica lo hace está contra la norma y por lo tanto hay que censurarlo seamos maricas decentes para que no se nos note y mi familia no me enseñó a ser marica ojalá hubieran tenido la capacidad como los padres del colegio para poderme enseñar a ser marica pero si me enseñaron un montón de cosas me enseñaron a hablar duro a defender mis posibilidades incluso de una manera dura porque me enseñaron a ser guerrero he ido desaprendiendo con la sororidad incluso de las mujeres que no tengo que siempre ser impositivo y entonces puedo pensar que mi discurso hoy debe incluir a otras diversidades que a lo mejor estaban escondidas yo le contaba a Miguel ahora que yo hablo de lo intersexual pero en mi vida había visto un intersexual hasta el último encuentro que se pareció una mujer que fue hombre que ahora tiene un hijo y dice soy intersexual entonces le explicó que era intersexualidad el conocimiento es muy importante para uno desarrollar este tipo de cosas los maricas no somos todos iguales ni podemos ni pretendemos ser todos iguales porque entonces estaríamos contradiciendo ese sentido de la diversidad cada marica obedece a una historia cultural familiar y de vida como me tocó ser marica para abrirme camino en la vida y con esos elementos es que me presento luego como profesional como persona en el escenario gracias Manuel Ricardo entonces que tenés un bloque interesante de preguntas bien quisiera decir entonces inicialmente dirigirme a la pregunta suya frente al asunto de los celos y lo que usted llama el ego mire yo creo que ahí y le voy a hacer eco a Carlos Mario una conferencia que dio sobre Madame Bovary hace unos meses creo que hay un problema cultural de ideales muy grande creo que todos hemos sido víctimas de eso cuando hablo de ideales es prácticamente una condición obligatoria inalcanzable de amar al otro y entre esos ideales muy promovidos por nuestro tiempo está la posesión la fidelidad el vos sos mía o yo soy tuyo o yo soy tuyo o vos sos mío qué sé yo y creo que parafraseando a la cano uno podría decir que la ventaja de las formas perversas cuando digo perversas no lo digo en el sentido maligno del término lo digo en el sentido del contracultural la ventaja de las formas perversas o de aquellos que de alguna forma vamos diciendo por la vida ellos son como los otros y no gozo con lo mismo y me gusta más el bello en la axila que el bello público qué sé yo ustedes verán es que trabajan la cultura yo creo que estamos llamados a trabajar a trabajar la cultura y a transformarla cada vez más yo creo que tenemos que bajarnos del cuento del yo soy tuyo porque es que ese yo soy tuyo te va consumiendo la vida propia y la del otro hasta que finalmente vos sos la copia del otro en el sentido de lo erótico de lo sexual de lo genital de la existencia del sueldo de todo acabo no por querer que el otro es mío creo que es un asunto de ideales y me pego de ahí para decir que definitivamente la mejor forma de trabajar ese tipo de expresiones son las narrativas yo creo que los cuentos la poesía las novelas las emisoras amalgaman más la sociedad que la política por ejemplo o que la carta magna yo los tengo siguiendo un proyecto que se llama Ramón de la Nacional que fue más importante para la abolición de la esclavitud en la USA en la guerra de secesión fue más importante la cabaña del tío Tom que los políticos creo que eso generó más identidad creo que estamos en mora de construir una serie de propuestas estéticas literarias que amalgamen distinto a esta sociedad y que desidealicen y por ende digámoslo así desedifiquen los vínculos para hablar un poco pero me meto ahí pena pues porque no quiero dejar escapar de esa de esa alusión que haces a lo de la carta porque creo que no puede despreciarse tampoco que se conquisten esos espacios que es en un sin cierto que no quede eso pues como en el aire claro cierto frente a lo que planteaba Freddy y a lo que yo pues él dice tengo el mismo problema yo creo que hablaba del caso en el que el niño llegue y dice ahí esa persona le dijo que estuviera más con ellos que con niñas cierto mire yo creo que hay como tres registros donde uno tiene que trabajar esas cosas tres registros incluso hay los que Habermas y pues en Colombia Mocos ha mostrado en la sociedad misma hay un registro que es el registro que yo llamaría ético individual en el cual a esos jóvenes o a esos niños que empiezan a mostrar deseo de ser niñas en su identidad se les debe acompañar y cuando digo acompañar digo hablar con ellos y ese debe ser un diálogo incluso yo diría desmoralizante yo incluso me atrevería a decir luego me dio a la pregunta tuya que además la escuela tampoco es el lugar de la moral más están las misas la escuela es el lugar de la ética y la ética se la juega en los actos y yo distinguiría en el sentido a Kant y a Hegel yo me voy más por Hegel a esos niños hay que darles un espacio para que desde su postura ética se permitan verbalizarse a sí mismos hablar de su deseo y encontrar cada vez más posibilidades simbólicas de expresarse darle las herramientas simples para que lo hagan es decir posibilitarles encuentros de cuentos posibilitarles encuentros con el psicólogo la psicóloga con el docente con la docente con el rector con la rectora con el que sea en el que se le permita la posibilidad de autoverbalizarse insisto sin moral el segundo registro bueno y eso me lleva a la necesidad de que a esos padres y madres de estos niños o de estas niñas se les dé el mismo espacio ¿por qué? porque detrás de todo niño que se cuestiona por su deseo hay una madre y un padre que están en las mismas y necesariamente cuando el padre y la madre están asustados o asustadas porque mi hijo me está saliendo mariquita o mi hija no quiere a los niños detrás siempre hay un miedo a su propia asunción de la sexualidad del deseo hace poco me comentaba una estudiante que tiene un hijo que está mostrando este tipo de lecciones cada vez más claramente y ella está muy asustada muy triste pero recuerda que detrás de su amor profundo por su padre hay una escena en la que ella ve a su padre con otro hombre creo que hay que permitir la posibilidad de hablar y de cuestionar finalmente cuál es el lugar de ese niño de ese niño del deseo de la madre o del padre que los molesta tanto entonces hay una vertiente ética individual diría yo la otra es la generación de una especie de cultura institucional en el que se desmitifiquen esas palabras en el que decir mágica decir homo decir lesbiana se vuelva cada vez más cotidiano yo incluso cuando un estudiante le dice al otro por ejemplo piro yo le digo este propio piro a él no porque la palabra esté mal dicha sino porque merece que uno haga eco y yo digo piro y si a mí como rector me dicen piro o marica yo jamás me he puesto bravo digo al rector no se le dice marica yo soy el rector y lo castigo o lo he hecho no porque son palabras que deben ser cotidianizadas entonces creo que el segundo registro es la cultura institucional debe trabajarse desde espacios desde películas desde foros el colegio está para que o el colegio y la universidad de cualquier institución está para que se pueda culturizar finalmente y que es que hayas contraculturizar creo que hay un registro entonces en el que se debe generar cultura institucional y el tercer registro es el manual de convivencia en el cual debe quedar claro incluso como regla que ir en contra de la identidad y de la dignidad sexual de cualquier persona debe ser tomado como una falta y una falta grave es decir debe haber leyes en el colegio para el respeto del otro entonces yo creo que un registro es la ley o la norma manual otro registro es la cultura institucional y otro es el individual ético donde se debe poner eso y por supuesto en el caso de Alejandro hay que decirle que se ponga claro que se quede claro que no se haga el marico y a la pregunta tuya finalmente mira lo que pasa es que hay que distinguir regulación de disciplina la gente usualmente cree que un estudiante indisciplinado es un estudiante que se porta mal y no son la misma cosa y para eso pues no a llevar o voy a usar a Foucault en dos textos puntuales vigilar y castigar uno y un texto más tardío de él ya de los 80 que se llama sujeto y poder si no estoy mal lo que Foucault nos muestra es que las disciplinas se inventaron por ahí en el siglo XVIII finales si no estoy mal más o menos y son trasladadas al colegio heredadas de dos fuentes fundamentales el ejército y los monasterios es decir son una especie de acomodación de las maneras de vérselas con el cuerpo de los militares y de los monjes y de las monjas con una finalidad dice Michel la finalidad es controlar y utilizar la fuerza del cuerpo de los otros o sea son un acto de poder sobre el cuerpo ¿si? y está hecho Jack Domestead por ejemplo un texto que se llama la policía de las familias va a decir que está hecho para generar por ejemplo mantenimiento de la mano de obra igual que el neomaltusianismo o la higiene incluso la medicina se ve muy importante ahí eso querría decir sencillamente que la disciplina es la es el control que se ejerce sobre la subjetividad del otro es más sobre la individualidad del otro cortar los tiempos uniformar construir cuadros construir oficinas con ventanas que me dejen ver que hacen los niños y las niñas ¿si? que están hechos inicialmente básicamente para controlarlos y obtener un provecho de su fuerza de la fuerza de sus cuerpos ¿si? Foucault dice sustraer la fuerza de los cuerpos yo sostengo que la educación no es para eso no es para controlar sino para ayudar a que la gente se construya subjetiva identitariamente y aprenda a autorregularse por la vía de la interlocución con el otro el directivo el docente no está para regañar ni para castigar sino para interlocutar y la regla se debe asumir casi que progresivamente por un deseo que crece de vincularme bien con el otro no por miedo cuando una mamá me dice ¿puedo pegarle a mi hijo? psicológicamente hablando yo no le digo sí o no lo que le digo es ¿usted quiere que su hijo le tenga miedo? ¿o que la ama? porque a mi juicio a mi juicio no desde la psicología desde otras perspectivas filosóficas incluso uno se autorregula por amor al otro y no por miedo porque por miedo si te autorregulas finalmente eso va a generar es más resentimiento y finalmente resistencia y luego síntomas tenemos todavía diez minutos y hay varias inquietudes aquí en la mesa entonces muy puntualmente para que en esos diez minutos los organizadores le quiera decir algo muy puntual saldrá una interpretación y vamos por ahí yo creo que ya bueno yo quería mencionar algo con respecto a lo que están diciendo los compañeros cuando mencionan el caso de Alejandro y lo escucho no sé si fui sorda no sé entendí algo como sea claro o sea pues cuando hablan de Alejandro le dicen que sea claro ese es el comentario que escucho y es cuando uno le dice que uno lo escucha mucho en la calle uno se lo uno lo escucha mucho de la gente y es es que Dani vos tenés mucha personalidad y yo le digo no es que yo tenga personalidad pasé diecinueve años de mi vida lidiando con con qué persona era la que yo quería mostrar afuera pero con qué persona era con la que yo me encontraba por dentro entonces después de romper con eso uno no tiene que ser claro con la gente uno tiene que ser claro o clara es con quien uno siente que uno es es decir yo soy honesta conmigo misma Alejandro quizás de pronto no tenga una claridad y no la tenga que tener simplemente él se deja llevar por lo que siente por lo que quiere por lo que lo motiva algo lo debe motivar a hacer lo que lo que lo que él hace teniendo como punto de partida lo que acabo de mencionar digo que estoy construyendo lo que yo soy o lo que yo siento que soy y con respecto a eso yo no admito discusiones simplemente son mis convicciones las convicciones que tengo de mi vida y de lo que soy que es al fin y al cabo mi verdad gracias no es que me quedo una inquietud con lo que dices Ricardo ya que es un poco la línea de Alejandra yo creo que un poco esta invitación es a que no hagamos como expresiones que generalicen absolutamente las cosas decir todos pensamos así todos queremos esto es siempre una cosa que que emerge pues inquietudes expresiones de ese tipo y entonces así como a Alejandra le surge la inquietud con el tema de la disciplina viene sobre la inquietud con el tema de la moral porque te la entiendo en el sentido de que no a una moral pero me gustaría que lo precisáramos también porque no se trata creo yo que lo pues ni de tu experiencia en el colegio ni de esta reflexión sobre el tema de la sexualidad que un límite tan importante dentro de la construcción precisamente de la sociedad que queremos que es por un lado la ética y por otro lado la política sean límites frente a los cuales vayamos a prescindir sino como nos relacionamos de una forma distinta con esos límites entonces cuando dices el colegio no es un espacio para la moral ¿qué es lo que estás diciendo? ahí porque me temo que estás diciendo algo pues algo que incluye la diversidad de morales y no que niega la moral en sí misma dos cosas frente a lo de la claridad del docente creo que cuando uno tiene que ver con el deseo de los otros debe intentar ser lo más responsable posible y responsable posible es con uno mismo quiero decir los psicólogos por ejemplo tenemos que estar lo mejor subjetivamente posible no en el sentido de la salud mental pero en el sentido de por lo menos estar más o menos listos para escuchar un montón de cosas que te van a decir y no tomar partido y los docentes pues pasa algo muy parecido que lo que usted tiene en el salón son 40 niños y 40 niñas o niños y niñas que están ahí identificándose con vos si el docente tiene problemas con las niñas o con los niños si está asustado porque hay muchas niñas en el salón finalmente lo que está interrogado es el deseo de él cuando digo que sea clara es porque finalmente ese deseo tiene que ser cuestionado para él mismo y él debe hacerse responsable de su deseo ser docente a mi juicio es una tarea de constante asesí subjetiva que requiere permanentemente de un trabajo con uno mismo porque finalmente cuando uno está puesto ahí sobre todo con niños cuando uno está puesto ahí para hacer de ellos lo que sea generalmente los síntomas grupales o las dificultades grupales pueden ser de muchas formas un eco de mi mismo de mi misma postura ahí entonces en ese sentido hablo de la necesidad de que cuando digo se aclaren no es si es gay o no pero sí que su deseo empieza a ser cuestionado y que cuestione su responsabilidad con lo que pasa en ese grupo porque es responsable de eso como docente y frente a los todos y todas o a los totalitarismos de los que Sandra habla yo creo que uno tiene la posibilidad de responder por las afirmaciones que hace cuando yo hablo de la moral pienso que la moral se la juega siguiendo a Kant por ejemplo con el imperativo categórico como un bien para todo el mundo es decir todo el mundo debería pasar por esto cuando dice todo el mundo debería pasar por esto o debería ser así entonces pasan cosas como las que el procurador dice como todas las familias deben ser así y todos los hombres deben ser así y todas las mujeres deben ser así la moral es un bien para todos o se supone como un bien para todos y cuando ese bien para todos se mina genera problemas que llevan por ejemplo Lacan cuando habla de la ética por ejemplo propone a Antígona como una mujer ética lo que hace Antígona es enterrar a su hermano que ha sido muerto por el otro no debió haberlo hecho porque la moral decía que eso no se hace ante un vencido o ante un par o ante un par ya es cierto y ella lo hace por amor toma una decisión ética que no es moral yo creo que en la escuela uno no vende bienes para todo el mundo ni los impone genera bienes bienes pero uno a mi juicio promueve salidas éticas es decir muchacho estas son las reglas estas son las normas estas son las leyes usted que hace con eso y usted que hace con eso pregunta interroga por la ética en la ética uno se la puede jugar con la individualidad y con los actos y responder por ellas en la moral usted obedece y se calla a mi me encanta me encanta escenarios como estos porque permiten una cosa yo estoy seguro que más allá de que ustedes hayan salido convencidos o no de lo que nosotros planteemos aquí con toda seguridad van a ir a pensarse que es la intención del lenguaje ahorita hablábamos del poder y yo creo que en la misma línea de lo que están diciendo los compañeros cuando yo encuentro un discurso que trata de enderezarme me vuelvo agresivo en defensa de lo que yo sé que debería ser para mí pero cuando yo encuentro en el otro un discurso en el que puedo conversar me bajo de mis agresividades e incluso me reflexiono por eso les decía que el asunto de lo gay a estas alturas estaría revaluado incluso para Manuel Bermúdez eso es lo que políticamente tienen que determinarlo y a las personas que acuden a buscar ayuda porque lo ven a uno como líder en la relación con los papás sobre todo más que con los maestros me dicen es que mi mamá lo primero que hace es gritar debiste haberte muerto no sé qué o bueno cualquiera de esas situaciones que ustedes ya saben y yo les digo lo primero que ustedes tienen que hacer es calmarse dejar que la persona su mamá o su papá haga duelo por ese hijo que se le acabó de morir el hijo ideal que tenía y empiece a construir el lenguaje con su mamá o con su papá después de que le pase la pataleta no se muere es mentiras que se muere ningún papá se ha muerto de ninguna mamá porque usted le dijo que era marita después de eso empiece a acompañarlo de saber a qué le tenés miedo hablemos de los miedos me va a morir de sida si posiblemente me muera de sida porque los seres humanos nos morimos de sida me vas a haber montado en tacones yo no soy un trans te voy a explicar qué tipo de personas deciden ponerse tacones aunque eventualmente un 31 de octubre yo me los ponga voy a ser promiscuo yo voy a ser promiscuo porque mis hermanos mis 14 hermanos aprendieron a ser promiscuos no porque yo sea marica la diferencia es que ellos se acuestan con mujeres y yo me acuesto con hombres pero si usted en vez de mirarme a mí los mira a ellos han tenido más parejas sexuales que yo en esta vida cuando yo empiezo a dialogar con el otro a conversarlo incluso desde la cotidianidad por eso insistía en que el lenguaje académico me encanta a mí me encanta escucharlos aquí pero en la cotidianidad es otra cosa cuando yo soy capaz de manejar ese discurso desarmo la palabra y ya no estamos confrontados para ver quién va a ganar en este desequilibrio sino cómo nos vamos a entender yo soy marica mamá usted decidió ser heterosexual mal o bien usted cumplió su papel déjeme explicarle cuál es el mío en lo social no con quién me acuesto porque yo nunca le pregunté a usted qué hacía en la cama con mi papá usted no tiene ningún derecho a preguntármelo a mí pero si quiere que hablemos de lo social con toda seguridad vamos a encontrar un montón de cosas como que las mujeres deben ser libres como que las mujeres deben tener autonomía los maricas también bueno un espacio para la reflexión para el pensamiento para lo cotidiano para el pensamiento para el pensamiento para el pensamiento Amén.